La sentencia declaratoria, vamos a estar radicando en horas de la mañana la demanda, como hemos dicho, en cumplimiento con lo que hemos venido diciendo, vamos a estar sometiendo una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria y una acción de desahucio para todas las personas que han estado ilegalmente ocupando los terrenos del departamento dentro de la Reserva Bahía de Jogos. Hicimos el cross-reference y estas son las personas que sin lugar a duda están ocupando terreno ilegalmente. Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Coto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Mirna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Greci Marí Correa Carrasquillo, Rafael Caraballo Díaz. Que esa persona haya podido traer o rentar o de no sé de qué manera traer otras personas o ocupar dentro del espacio que estaba ocupando más personas, pues eso será algo que en su momento se verá o lo traerán como defensa o como argumento, pero ciertamente estas son las personas que se demostró y con la evidencia que tenemos de que tenían luz conectada, algún tipo de utilidad conectada, que tenían algún caso administrativo en el departamento por ocupación en esta área, querella. No hay que ser muy perito ni muy inteligente para saber que las personas utilizaron los desastres como María, el COVID, para hacer construcciones y avanzar las construcciones de esta área. Sí que utilizaron como una cosa como el encierro por la pandemia para construir y avanzar las construcciones de sus propiedades. Uno puede ver la foto aérea de cómo se fue moviendo a través del tiempo las construcciones. Así que sí puedes ver que hay un pico, si lo queremos llamar así, en el 2015, hay otro pico grande en el 2017 y hay otro pico grande en la pandemia en el 2020, cuando están los encierros. Entendemos que dentro del descubrimiento de pruebas pudieran haber más, es parte del proceso, pero estas personas, no tenemos dudas, que están ocupando ilegalmente las reservas. ¿Desde cuándo más o menos? Aquí hay de todo, hay desde 2012, 2015, 2017, hay ocupaciones, lo más lejos que nos vamos es en el 2012. Vamos a hacer una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria, desahucio, y nos estamos dentro de la demanda reservando los derechos. En este momento no podemos estimar de cuántos son los daños, porque en la medida en que no estoy ocupando los terrenos en su 100%, no tengo visibilidad certera de cuáles y cuántos son los daños. Pero ciertamente en la demanda sí se recogió, que vamos a hacer las alegaciones sobre los daños ambientales y estamos solicitando entre muchas cosas. Estamos solicitando al tribunal que reafirme que el departamento es el dueño en pleno dominio del terreno. Una orden de desalojo para todas estas personas. Una orden de remoción de toda construcción removible y los bienes muebles que ocupan dentro de todas las reservas. Orden de demolición a costo de los que están dentro, ocupando las reservas. Y una orden de restauración del área a su estado original a costo de todas estas personas que están ocupando ilegalmente las reservas. Secretaria, el preliminar de daños, ¿cuál es? Porque me ha dicho que no tiene un claro completo, pero el preliminar de daños, ¿qué le dicen? Va a sobrepasar los 4 millones de dólares. O sea, un mínimo va a ser esa cuantía. No puedo responsablemente decirte cuál va a ser la totalidad porque me falta hacer un estudio de suelo, me falta hacer unos análisis adicionales, un análisis de si es mejor tumbar todo el relleno, si el impacto ambiental es menor, dejándolo ahí. Todo ese análisis es un proceso que vamos a empezar de inmediato. Mi orden es que de inmediato comencemos con ese análisis. No vamos a esperar a que esta demanda se resuelva para comenzar con la mitigación del área. Vamos a ganar esta demanda. La última vez que esto se hizo, me la tuviera que buscar en los récords muy para atrás, pero que brinque a mi memoria, no creo que haya una demanda con esta fuerza antes en el departamento. Vamos a ver. Gracias.